Otra enfermedad que este año se vio un poco más es roya, que bueno, como el tizono, como el carbón, perdón, como el tizono, como comentaba recién Cristian, el mitosporium, también es una enfermedad fúngica y que afecta la hoja. Ambas enfermedades por afectar la hoja lo que hacen es reducir el área foliar. Pueden poner el cartel acá porque en el brillo del sol no se ve nada. A ver, reducir el área foliar, por ende, tener menos carbohidratos o fuente para llenar después los granos y que puede predisponer a otras cosas que vamos a ver después, enfermedades de tallo. Que al no tener buena fuente del área foliar, tenemos que removilizar detallo de raíz para llenar los granos y puede permitir la entrada de enfermedades de tallo. En el caso de la roya, el agente es Puchini Azorgui, también está en el suelo, pero no en residuos. Necesita de un hospedante vivo, que en Argentina son malezas o plantas del género Oxalis. Y, bueno, es en esas hospedantes que se encuentran en forma de esporas, que luego, cuando tenemos las condiciones favorables y ya está el cultivo implantado, puede llegar a infectar hojas en la planta de maíz. Las condiciones para que infecte también van a ser similares a lo que veíamos recién con Turcicum, condiciones de alta humedad, no así temperaturas muy altas, más bien temperaturas medias, frescas, y lluvias o viento que pueden diseminar la enfermedad. Acá tenemos algunas fotos con cómo se ven las lesiones, igual... Ahí tengo una planta con buena tolerancia y una con menor, sí. Sí, la hoja. Lo que se ven son las pústulas en la hoja, que arrancan como pústulas chiquititas, pero que después se van elongando. Esas pústulas en general las vemos de dos colores. Un color medio rojizo o anaranjado, que todavía el hongo está en condición de infectar más, si las condiciones son favorables, se llama uredosporas. Y bueno, cuando hacemos una evaluación para hacer una posible aplicación de fungicida, y vemos las pústulas de ese color, hay que tener más precaución, porque quizá estemos todavía a tiempo de frenar la enfermedad. Cuando esas pústulas ya pasan un color negro, la enfermedad se frenó. En general se da porque hubo una condición de seca que logró frenar la enfermedad, y de esa forma después va a pasar al residuo, que al año siguiente, si las condiciones se dan, va a volver a infectar el cultivo de maíz.